El problema lo encontramos en el estado de Nuevo León, de Coahuila y aquí en la Ciudad de México con esta empresa de capital español que comercializa con la marca Naturgi, Gas Natural México. Esta empresa recibió la petición de parte de nosotros por dos temas. El primero es que no estuviera cobrando servicios que los clientes no le habían contratado, entre ellos hogar consentido, que Dios guarde ser hogar consentido de Naturgi porque te cobran entre 80 y 150 pesos, no sabes por qué y ni siquiera lo pediste. Y el otro tema es que estaban estimando los consumos, todos los consumos, siempre con un 30 por ciento adicional al consumo real y el ajuste lo hacían hasta el siguiente bimestre y en consecuencia se jineteaban tu 30 por ciento que habías pagado, te cortaban el servicio. Estas dos prácticas las estaban haciendo porque el permiso con el que operaban se los permitía. Entonces, hablamos con la CRE y afortunadamente hace casi un mes la CRE accedió a modificar el permiso para que en consecuencia se modifique el contrato de adhesión con el cual se vende el gas natural a los consumidores, principalmente en estos tres sitios. Adicional a ello, porque eso lo estamos peleando, obviamente no han querido acceder, tenemos una reunión el día de mañana con ellos, también iniciamos una acción colectiva. Esa acción colectiva, si se resuelve de fondo, como lo estamos hablando, quedaría sin sustancia, sin motivo. Pero mientras son peras o son manzanas, nosotros vamos a dar continuidad a la acción colectiva ante las instancias judiciales. Apenas está en la primera etapa, hace poco que se les notificó de esta demanda. ¿Se han sumado más a esta acción colectiva, más usuarios se han sumado? Eran dos mil a julio. Mira, para iniciar una acción colectiva ocupamos 30 consumidores, la verdad es que tenemos varios cientos y la suma se da al final cuando se tiene ya la sentencia, entonces no nos preocupa mucho que se sumen o no más usuarios en este momento, nos preocupa que Naturgy se ponga las pilas y cumpla, en vez de contender con las modificaciones que se hicieron para que deje de cobrar servicios adicionales y deje de estar estimando el consumo. ¿No ha habido ninguna bonificación a los usuarios hasta el momento?, ¿alguna bonificación a los usuarios de los cobros? Son casos individuales, pero ahí no resolvemos que se le quita el catarro a tres, no se quita el catarro. Entonces, lo que queremos nosotros es resolver de fondo, sí ha habido compensaciones a varios miles de casos individuales, pero si continúa la práctica el siguiente mes que ganamos, hay que resolver de fondo el problema.